Encontré a mi lado un pedazo de rama que había caído de la copa. Brillaba de un blanco impoluto como el resto de la madera de aquel árbol. Había visto pequeñas brindas y arbustos aparecer al paso del sol, pero jamás algo de tales dimensiones. Quizá haber encontrado ese lugar había sido otro regalo, un pequeño paraíso en medio de mi fiebre. Descubrí mis garras y comencé a deslizarlas por la madera, tallando la protección perfecta para Sol. Una máscara. Sol, acércate un momento. ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, perfecta! ¿Ahora yo también soy cuervo? Sí, ahora tú también serás un cuervo, pero de los buenos, no como yo. ¡Tú eres buena y fuerte! No, no, no. Yo soy un monstruo, pero tú, mi pequeña lucecita, tú sí que eres buena y fuerte. Y ahora más con esta máscara. Serás tan fuerte que ningún nadie querrá hacerte daño, así que no te la quites mientras vayamos juntas, ¿vale? ¡Sí, vale! ¡Muy bien! Creo que se la he hecho, por favor. Era tan fácil engañarla. Tan inocente, buena y fuerte. ¿Yo? Quizá a sus infantiles ojos, sí, pero no a los del resto del yermo. Si solo hubiese sabido el verdadero motivo por el que debía ponérsela, es posible que jamás hubiese querido salir de aquel refugio al abrigo de las rocas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!